Mira lo que es chicharra, vea, dice, no, yo le voy a dar burrito, tiene plata ese, me le voy a sentar yo al burro y dice, a ver como va a alargar el burro, bueno, ahí estamos, se va Juan, ahí estamos entonces, ahí lo tenemos, Kevin Beisley, pa, Kevin viejo, vamos Kevin, ay hermanito querido,